El Programa Nacional de Viviendas Nuevas Victorias fue uno de los temas que destacó durante el encuentro, puesto que este programa habitacional respaldado por el Gobierno de la República Popular China beneficiará a más de 12.000 familias nicaragüenses. El día de hoy hemos realizado la firma para la fase 2 del programa de viviendas y la firma para un proyecto de rehabilitación de plantas térmicas que lleva adelante ENEL. Los estudios de factibilidad de este importante proyecto. Así que nosotros reiteramos nuestro agradecimiento al hermano Luz Agüí, a su gobierno, a su pueblo. Muchas gracias a las palabras de mis hermanos y amigos nicaragüaqueños. Y esta vez es mi primera visita hacia este país, a su país nicaragua, y vengo para dos motivos. Uno es traer mis saludos y agradecimientos a mis amigos y hermanos. Y segundo, traigo mis compromisos y esperanzas con nuestros futuros. Durante el mismo también se procedió a la firma para iniciar con el proyecto de rehabilitación de 150 MW de energía térmica del Gobierno de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CITCA. Es muy especial para nosotros porque hemos sellado esta tarde el compromiso de nuestros hermanos chinos en ayudarnos a incrementar la capacidad instalada del Estado de Nicaragua a través de ENEL con 150 MW de plantas térmicas que serán instaladas en un lugar que estamos ya por definir en los próximos días y cuya factibilidad estará ya finalizada para el 30 de este mes. Con este encuentro fraterno, el Gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo lazos de cooperación y hermandad, el que persigue desarrollar acuerdos importantes entre ambas naciones. Para TV Noticias, María René González.